Bienvenidos hoy en domingo, es nuestro segundo día aquí en San Felipe Nos tocó otra, venimos a retar otra sombra antes de que iba a caer a comer Porque si no, las ganan amigo Sí Y nos tocó, nos tocó buen viudra, les muestro, aquí al frente Para tener una buena viudra Estas sombras las retan a 450 pesos 450 pesos Vamos a caminar todo este maletco ¿Cuánto cuesta el arrancado de esos? Hay muchísima gente ¿Cuánto cuesta? 100 por cada uno 100 por cada uno Gracias, gracias Gracias, gracias Creo que hay más gente que ayer Oh, claro que sí Mucha más gente que ayer O pasó hoy es domingo Sí Mucha más gente que ayer Sí, que ayer En serio, hoy la gente llegó más tempras Sí Mira, nosotros, nuestra sombra está hasta allá Ahí están ustedes, saludos A 100 pesos que vengan aquí A San Felipe, el raíz Allá está nuestra Nuestra sombra que rentamos Hoy lo rentaron por 400 pesos Sí 400 pesos hoy solamente Ahí va la marea Y al rato va a estar hasta allá Hasta allá Hasta allá Y estamos aquí Estamos como lejos de la marea Niños bañando Lanchas, pistas para divertirte Si quieres meterse al agua Todo bien familiar Bien bonito ¿Estás muy familiar, amiga? Sí ¿Te encantó? ¿Te gustó? Sí Es espectacular Déjame dejarme chaclas Bueno, vamos a dejarme chaclas Wow Qué rico y delicioso Es campeón en el mar ¿Tiene el agua? ¿Verdad? No importa el color del agua Importa la temperatura que tiene No, pero el agua es por la arena Sí, pero es la arena Está un poco chorradita por la arena ¿Verdad? A ver, enfoca de mí Un poco de vuelta A ver, miren Claro, el mar ¿Dónde me llega el agua? Y en este mar de Cortés En este mar de Cortés El mar no te jala No te jala Aquí Tú puedes nadar profundamente En el Pacífico En el lado Tijuana Ensenada Donde está fuerte El mar te jala Y aquí no La ola llega, brincas Y te saca para afuera La verdad Si no sabes nadar Aquí te puede nadar bien Bien, bien, bien Se puede divertir bien Bastante Le recomendamos que vengan aquí Casa Felipe Es maravilloso Bien familiar Bien, bien familiar Anoche Precios accesibles Precios muy razonables La comida Platillo 100 pesos Cien y feria Mucho turismo doméstico También hay extranjero De aquel lado Porque pues Caléxico Caléxico está aquí cerca San Diego está cerca Mili está cerca Pero muy recomendado Bueno, seguimos probando Y hay muchos Muchos turistas O domésticos Nadando hasta el fondo Ya, mi gira Sí Hasta el fondo Más tarde Esto va a estar Inundado de agua Hasta allá Hasta donde se mira el agua Va a estar super inundado De agua Está bien, bien bonita ¿Qué portugués está bonita? Remedios está A caminar hasta el fondo Sí La arenita Está suavecita Vamos, vamos, vamos La marea está subiendo Más o menos Más o menos Espera Ahí va Arriba de los Arriba de los Tomillos Te llega No, para que marcha Para producierte A lo máximo En este lugar Así como yo Pero una cosa Hermosa Sin olvidar también Las atracciones Actividades que hay En este lugar Como las bananas Las cámaras Donde te sientas Y te llevan A dar un recorrido Es espectacular Este lugar Me fascinó Y lo que me fascinan Son los precios Solamente 100 pesos Por subirte a la banana Súper Súper Económico 100% recomendable En sentir las olas del agua Se siente algo espectacular Siente chido Siente el pan en tu corazón En tu alma Aquí tenemos a Moisés Moisés Aquí estamos en la playa De San Felipe Cuando gusten Venir a pasearse En la banana Aquí estamos Miren Mr. Banana Vengan aquí Para que disfruten Las playas Aquí los vamos a esperar ¿Y a cuánto vale Por cada persona? Vale 100 pesos Por persona Niño y adulto Muy bien Y aquí los espera Moisés Ok, gracias Moisés Que haga bien Hoy vamos a comer Todo lo que venden aquí Mira, mi esposa empieza Con un raspado De tamarindo Solo 40 pesos Gracias Gracias, muchas gracias 60 pesos por el mango Y el pepino 60 No, 55 110 por los dos Para empezar Wow Se mira Súper, súper, súper rico Mira la fruta Increíble Tremendo el raspado Está súper rico Sí Camarín dura Wow El pepino También Con salsita Chamoy Súper rico A ver Dígame ¿Qué es lo que venden? Traigo jamoncillos Coyotas Carne seca Y obleas ¿Qué es lo que venden? Jamoncillo El jamoncillo Es este Jamoncillos Obleas Carne seca Y las coyotas A ver ¿Esto de qué toman? Traigo de puro piloncillo Ahorita muchachas Que son las originales A ver Vamos acá Con coyotas Ok De esa no traigo prueba Pero están garantizadas De buena Venden puro bueno ¿Y la carne? La carne La carne es esta Mira ¿Este para el big jerky? Andele por ahí Bayón Entiendo mucho Pero ahí está Ahí está ¿Y cuánto vale esto? Ese le vale 200 ¿Ahí está? Ese le vale 70 Y le guardo 2% Para que lo que quiero Que se acabe entrando Bueno Invite la gente Para que venga para acá Ok Que se vengan Para San Felipe Aquí está todo A ver el asunto A gusto La playa limpia Mira Como ve mucha gente Y si pasa aquí A su mesa Cómplele todo lo que traiga Carne seca Aquí estamos para servirle Buen precio Carne seca Jamoncillo Coyotas Y obleas ¿Qué es jamoncillo? Es jamoncillo Dulce de leche Dulce de leche Tradicional de Sonora ¿A mí me gustó? 100% casero Todo Ok Eso lo doy en 30 Muchachos Le voy a dar 4% Si usted gusta Está bien Vamos a apoyarlo Gracias Gracias a ustedes Compramos panes Y todo Menos la carne seca Pero Estamos ricos De jamoncillo Eso les muestro 30 pesos Y nos dio 3 ¿Cuánto? 4 4 por 100 pesos Aquí está Felipe Todo está bien económico Y súper súper rico Mija Recomendable La cosita Mija Está haciendo como entre medio Como rellena de algo Piloncillo Piloncillo Rellena de piloncillo Eches en casa A mano Muy muy rica Vamos a probar Chile Vija El nombre sea de Dios Sí amor Se venía un poco la cámara Porque no le puse el de ese Pero Pepinito Sí P entschieden Ese son peces Dice Pefa especially Juniper Es Que Aj En En También Mot neighbour Los En En Mi compañero dice que ya vio mal y que no piensa que la salida. Porque en lo que estaba conmigo se vio este video, mirad. ¿Eh? En el Snapshare. En el Snapshare. Jejeje. Jejeje. ¿Sabes qué? En el bocadero. En el bocadero. En el bocadero. Mmm. Mmm. ¿Qué tal? Déjamelo. Mmm. 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 Wow. Mira, es muy rico. ¿Qué tal el sabor? ¿Súper? ¿Muchas? Agua de jamaica para un lado. También pide un pescado frito. Mira, es muy rico, ¿eh? Sí. Muy rico, ¿eh? Sí. Muy rico. Bien crunchy. Sus vegetales. Sus rocitos. Rijoles. Muy muy rico. Bueno, pues, me despido por este momento. Vamos a ir a más tarde a la Malencon a ver qué comemos. Unos churros por ahí con plato nuevamente. O a ver qué hay. Este. Voy a acabar. Este pescado. El agua de chile. El agua de chile. Desapareció. Y ahorita. La emisión es probable. Este pescado. No pasa nada, Manuel. Vámonos. Este puente. Necesita trabajo, pero... Está bien. Está confiable. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La tierra está sobrepuesta. Ten cuidado. Bríncala. No hay miedo, ¿por qué hay miedo aquí? No pasa nada, maestro. pues en nuestro segundo día bien requemados ya, gracias a Dios rojos, a nuestra espalda tenemos la playa, una playa hermosa, maravillosa este es el mirador un mirador, este, necesita un poco de trabajo pero con cuidado, llegaste bien está bien, más o menos, está bien si, está bien y ahorita la gente está comiendo, la playa ya mucha gente se marchó es domingo, y ayer sábado hubo más gente, hoy sábado un poco menos gente, si, menos, pero pero está bien, muy bonito muy bien, el mar, súper recomendable la verdad, súper recomendable exactamente de verdad que maravilloso le decía mi esposo que no me agité en las escaleras pero me agité un poquito que espectacular, miras a mi espalda toda la ciudad de San Felipe acá, viendo para La Paz, y para acá para allá está la carretera que va para Mexicali Tijuana queda a este lado, más o menos pero el pueblo, muy hermoso pueblo de pescadores gente trabajadora, gente hermosa, maravillosa pero lo más bonito de su playa San Felipe para mí lo más bonito de su playa lo más hermoso precios muy accesibles muy, muy buenos este gracias a Dios nosotros estuvimos ubicados todo el tiempo donde está de mucha gente en aquel lado este pero pues ya eso regresamos a casa regresamos a trabajar y contentos cansados el mirador tenemos a la virgen a Guadalupe mira, por aquí mira, mira mira, aquí adentro mira 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 wow que hermoso es la que cuida este pueblo la patrona del pueblo muy bien pues recuerden siempre sean felices Dios me los bendiga mañana y siempre y nos vemos en nuestra próxima aventura la paz de Dios con ustedes la paz de Dios con ustedes ¡Gracias!